Música Hemos estado trabajando con los estudiantes del segundo año Ahora es el momento de trabajar la segunda parte del contenido 3.3 Conteo de caminos, página 190 Te saluda Prof. Gerard Para la siguiente cuadrícula determina cuantos caminos de longitud mínima hay que Lleva de A hacia B Bien, vamos a contar los pasos horizontales y los pasos verticales Recuerda una vez más, debes de observar el video anterior de la primera parte del contenido conteo de caminos Iniciamos de A hacia B Si vemos acá los pasos horizontales Hay 7 horizontales Y 5 verticales Entonces esto sería Los 12 caminos en total Vamos a combinar lo que son los horizontales En este caso que son 7 Al realizar 12 combinación 7 El resultado es 792 Eso significa que hay 792 caminos que lleven de A hacia B Vamos para el literal B Llevan ¿Cuántos caminos de longitud mínima hay que llevan de A hacia B? Pasando por M Bien, una vez más Ahora contabilizamos los pasos horizontales Y los verticales En este caso sería 5 Combinatoria 3 Pero dice que deben de pasar por M Recordemos de A hacia M y luego de M hacia B Entonces aquí aplicamos el principio de la multiplicación Entonces de M a B significa que hay 7 combinatoria 4 Ahora realizaremos dichos productos 5 combinatoria 3 es 10 Y 7 combinatoria 4 sería 35 Entonces el resultado sería de 350 Vamos al siguiente caso ¿Cuántos caminos de longitud mínima hay que llevan de A a B? Pasando por N ahora Ahora por N Entonces significa que hay 1, 2, 3, 4, 5 Más 3 son 8 8 combinatoria 5 Aplicando el principio de la multiplicación ahora De 4 combinatoria 2 Veamos ahora Obtengamos las combinaciones 8 combinatoria 5 es 56 Y el otro es 6 Entonces el producto De dichas combinatorias nos da 336 Vamos al caso de literal D En este momento nos dice que ¿Cuántos caminos de longitud mínima hay que lleven de A hacia B? Pasando por M y N De B hacia B pasando por M y N Sería entonces de A a M Ya sabemos que es 5 combinatoria 3 Vamos a aplicar el principio de la multiplicación Ahora De M a N Entonces sería 3 combinatoria 2 Y de N a B 4 combinatoria 2 Ahora vamos a multiplicar Vamos a obtener Todas las combinaciones posibles Y al multiplicar todo esto Nos da 180 Vamos a encontrar ¿Cuántos caminos de longitud mínima hay que lleven de A hacia B? Pasando por M O N De literal B De literal B se sabe cuántos caminos hay de A hacia B Que pasan por M Y de literal C se tienen los que pasan por N Sin embargo Se estaría contando dos veces los que pasan por M y N a la misma vez Una cuando se cuentan los caminos de M a B en el literal B Y otra cuando se cuentan los caminos de A a N en el literal C Por lo tanto el total de caminos que llevan de A hacia B Y pasan por M o N es O sería en este caso 5 combinatoria 3 Vamos a ver En este caso 5 combinatoria 3 Que el resultado es de Por 7 combinatoria 4 Ya lo vemos que es de 350 Ahora bien Le vamos a sumar Esto Que nos dio 336 Pero Le vamos a restar Esto Y Dicho resultado Nos da 506 Cuantos caminos de longitud mínima hay que lleven de A hacia B Y no pasen por M ni N En este caso Podemos utilizar El complemento Veamos Ya se tiene el total de caminos de A a B En el literal A Que ya Sabemos que son 792 Y se tiene también el total de caminos de A hacia B Que pasan por M o N Que en este caso ¿Verdad? Sería Esto Entonces Aquí repitiendo Vamos a utilizar el conteo por el complemento Entonces el total de caminos de A hacia B Que no pasan ni por M ni por N Sería entonces 792 Menos 506 Y el resultado Sería 286 Ahora ¿Cuántos caminos de longitud mínima hay que lleven de A hacia B Pasando por P? P se encuentra acá A y B están acá Entonces Vamos a Asegurarnos que pasen por P Entonces A este punto Vamos a llamarle X Y a este punto Le vamos a llamar X Entonces Que para llegar de A Hacia X Veamos De A hacia X Sería 4 más 2 son 6 Sería 6 Combinatorio 4 En este caso Y para llegar de Y a B Entonces Sería Sería En este caso 5 Vamos a hacer El principio de la multiplicación 5 Combinatorio 3 Al realizar Todo esto El resultado Es de 15 por 10 Igual a 150 Y ahí Finalizamos El conteo de caminos En su segunda parte Muchas gracias estudiantes Bendiciones a ustedes